¿Qué tal es? Lo viral del día, Gio, ¿Qué nos presentas hoy? Hola, Javier, muy muy buenos días, y para empezar, un video que ha causado mucha indignación en redes sociales, Javier, tiene que ver con esta mujer que se llama Wendy Williams, es una conductora de televisión. Uy, lo vi, sí, caray. Que tiene su talk show, es de Wendy Williams Show, y bueno, esta mujer, Javier, no es en el momento en que estaba pensando esta señora, y bueno, decidió hacer referencia a Joaquín Phoenix, ¿no? Era vida Joker en la película de Joker, y bueno, nunca dijo ninguna palabra, pero con la mano y con sus gestos simuló que tenía una herida en el labio, una herida que Joaquín tiene por el labio leporino, y en la película en algún momento se le ve, ¿no? Algo que a nadie le importa más a ella. Pero bueno, ella decidió burlarse de esto, Javier, y hacer esta seña con la mano, causando, pues sí, la gracia de todos los que estaban presentes en el estudio. Decía que tenía la cara fracturada, Gio, así se refirió a este problema que tuvo en su infancia Joaquín Phoenix, que es una característica además ahora de él, que le da muchísima personalidad. Pero esta mujer, lógicamente, arropada por su ignorancia y por su falta de tacto, y bueno, lo demás no lo puedo decir al aire, se atrevió a tratar de ser graciosa con este problema, y pues bueno, se le vino la noche encima, por fortuna y de manera muy justa, ¿no? Ya no sabe ni dónde esconderse. No, ya después dijo, no lo hice con la instrucción y trató como de cambiar su discurso y sus señas, pero en redes sociales Javier se le ponen encima, incluso muchos pidieron que desaharan del aire su programa, pero bueno, es lamentable, ¿no? Porque son cosas que siguen pasando hoy en día. Impresionante, de verdad, ¿no? Es a veces increíble pensar que una persona con estas características, con esta manera de pensar, con esta manera de ver este tipo de cosas, pues tengo un espacio en un programa, ¿no? Increíble, pero bueno, ya nada me sorprende, Gio. Y es lamentable, hoy en día la discapacidad o el ser diferente, o tener un rasgo diferente a los demás, sea algo que cause broma o burla, ¿no? Siga siendo señalado, exactamente, así es. Lamentable, ¿eh? Por suerte nadie la conoce. Exactamente. ¿Qué más, Gio? Oye, Javier, y por otro lado te voy a presentar a la nueva estrella de las redes sociales, el nuevo video y la frase viral de este año. ¿Quién es? Es esta pequeña, de unos seis años de edad, Javier, que estaba apuntándole a su mamá y a su hermana, que una compañera del salón les tiró algo al momento de que estaban en su salón de frases, ¿no? Y ella decía una frase que es que mala, pero lo dice de una manera muy peculiar. Vamos a ver. ¿El material que está en su salón? ¿Eso qué? Una niña los votó lo que estábamos armando. ¡Qué mala! No me acuerdo. Vale, Alejandra. ¿Qué mala? Una niña de Kirchner. Sí, Ale, Alejandrina, Alejandrina lo votó. ¡Qué bárbara! ¡Qué mala! ¿Se ve que es mala? ¿Qué le acosó a su maestra? No es mala, nada más. Se ve que es mala, dice. Es mala. Ella misma se lastima. Y grita muy puro. El material que está hermosa. Está hermosa, Gio. Así es, Gio. Está bellísima. ¿Qué más, Gio? Oye, y por otro lado, un bebé que también causa mucha ternura, porque está en la alberca, Javier, pero nunca le quitaron los protis que tienen en los brazos. Entonces, agarró un plátano a la mitad y se lo quería comer, pero bueno, se desesperó tanto, empezó a llorar porque nunca pudo llevarse el plátano a la boca. Oye, pero esto resulta una sensacional idea con todas aquellas personas que quieren bajar de peso y nada más no pueden con la comida, que se pongan unos flotis así grandotes como los está usando el niño para que no pueda llegar la comida a su boca, ¿no? Exactamente, y mira, bajarán de peso rápido. A fuerza, a fuerza, y además no se van a ahogar. Está sensacional. Ya estoy viendo ahí en los canales estos de las ofertas, la venta de estos flotis para las personas que quieren bajar de peso. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Oye, es una buena idea, ¿eh, Javier? No, hombre, me queda claro. Vamos a hacernos millonarios, Gio. A partir de hoy. Ve nomás. Pero también los papás lo ven sufriendo, ya lo hubieran quitado. Es lo que te digo, cómo los padres disfrutan con el sufrimiento de los hijos, es increíble. Que se lo ponga él, ¿no? Él sí lo necesita. Seguramente, seguramente. Qué joya, Gio. ¿Qué más? Oye, y finalmente, Javier, un video que también causó muchos comentarios positivos y risas porque dos nietos, Javier, dos adolescentes, fueron a recibir a su abuela al aeropuerto, pero decidieron darle una sorpresa a ellos, a la abuela, que fue disfrazarse de dinosaurio. Pero la sorpresa realmente se la llevaron ellos, porque la abuela, ¿sabes cómo salió? Disfrazada de dinosaurio. Qué hermoso momento, Gio. Ahí lo estamos viendo. Qué hermoso momento, ¿eh? Parece una escena kitsch de Jurassic Park. Exacto. Está buenísimo. Qué padre. Están increíbles. Están increíbles. Ahí se ven los tres. Los nietos son dinosaurios verdes y la abuela llegó de dinosaurio café, ¿no? Así es. De T-Rex. Yo me imagino a la abuela disfrazándose al interior del aeropuerto para salir así, para recibir a los nietos. Qué maravilla, ¿eh? Qué joya de video. Muy bien, Gio. Pues ahí está. Más adelante en nuestras redes sociales todo este material, ¿no, Gio? Así es, Javier. Ahí lo vamos a compartir. Muy bien. En arroba, posa, informa. Gracias, Gio. Gracias, buen día. Igualmente. No sé si tengas otro más. Yo ya te estoy despidiendo y igual tienes otro más. No. Ah, ok. Perfecto. Gracias, Gio.